En Argentina se la conoce como la Madre Coraje, se llama Susana Trimarco y ha conseguido una victoria judicial. Los captores de su hija, desaparecida hace 14 años, han sido condenados a penas de entre 12 y 22 años de cártel después de que un tribunal los absolviera hace dos años. María de los Árgeles Verón, conocida como Marita, tenía 23 años y una hija de tres cuando desapareció en 2002. Testigos contaron después que tres hombres la subieron a la fuerza a un coche en pleno día en una calle de Tucumán. Su madre, Susana Trimarco, harta de no encontrar respuestas en los despachos oficiales, decidió actuar por su cuenta. 14 años después no ha encontrado a su hija, pero sí ha conseguido sentar por segunda vez a sus captores que ahora sí un tribunal argentino ha condenado. Condenar a José Fernando Gómez a la pena de 22 años de prisión por resultar coautor penalmente... El empeño de esta Madre Coraje la llevó a hacerse pasar por prostituta. En los clubes de Alterne conoció a otras chicas que le contaron que su hija fue vendida a la mafia por 2.000 euros para ser explotada sexualmente. También descubrió que 17 jóvenes argentinas habían sido vendidas a España. La Policía Nacional consiguió rescatarlas después. Susana duerme ahora más tranquila desde que han sido condenados nueve de los diez acusados, pero no parará hasta encontrar a su hija. Vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita. Micaela, la hija de Marita y nieta de Susana, tiene ahora 17 años y sigue en la misma lucha que su abuela. Encontrar a su madre y denunciar la trata de personas. A la trata.